Somos nuestras fiestas. La cuna nunca se olvida. Nuestras raíces. Nuestra familia. Somos los hijos que nos vamos y los padres que nos ven llegar. Tramita tu credencial de lector en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Credencialízate y activa tu INE. Mayores informes en yeg.org.mx Gracias por ver el video.